¡Suscríbete al canal! Resintieron las ausencias por lesión de Kyrie Irving y Kevin Love. Por el lado de Golden State, Stephen Curry, el MVP de la campaña, no desentonó con sus infaltables triples y canastas en momentos claves. La gran sorpresa fue el africano André Guadola, que no fue titular durante toda la campaña y al inicio de estos play-offs, pero a partir del juego 3 fue titular y se convirtió en una muralla defensiva, además de aportar puntos y con ello ser nombrado el jugador más valioso de la serie. Escorfinal, Iván Rivera Bustos.